Aries. Bueno Aries, este día los solteros van a estar muy bendecidos en amores, y no lo digo yo. Lo dice Venus que está muy bien ubicadito en tu cielo. Así que todo lo que sean amores van a estar muy protegidos. Por otro lado, los casados. Más vale que pongan atención en sus relaciones, porque ustedes dan por sentado que todo está maravillosamente, pero fíjense que no. Si no quieren llevarse sorpresas, quedarse solos, o bien que su pareja se fije en otra persona, más vale que los comiencen a atender. Y esto va sobre todo para los varones. Las relaciones, mis angelitos, tenemos que cuidarlas. No basta con nosotros pensar, ay no, es que ella sabe que la quiero, o él sabe que lo quiero. No, señores, hay que cuidar las relaciones, hay que alimentarlas, y hay que tratar de tener mucha comunicación. Cuando se pierde el diálogo en una pareja, ese amor comienza a morir. Así que muy atentos. Este día van a estar muy bendecidos, así es de que, ¿qué les parece si tienen una noche romántica con sus parejas? Este día también es muy bueno para invitar a salir a esa persona que les encanta. Si no les había aceptado la invitación, es muy probable que este día sí se las acepten. Y casados y solteros, hay que cuidar mucho el no ser autoritarios. Acuérdense, mis angelitos, que en el pedir está el dar. Y ya lo saben, nada de confiarse. Este día no se me pueden confiar ni en el trabajo, ni con sus relaciones, ni con sus pertenencias. Un poquito de desconfianza no les va a venir nada mal, porque esa arrogancia, el ser ególatras, el creer que a ustedes nada les va a pasar, es lo que los lleva a llevarse grandes sorpresas en ocasiones. Así que, ¿qué tal si se ahorran una desilusión y no se me confían este día? En el trabajo, mis angelitos, igual no se duerman en sus laureles. Que les vaya bien, qué bueno. Que los tengan como personas muy profesionales, perfecto. Pero no se me descuiden de las cosas importantes, porque ustedes sienten que ya llegaron. Les recuerdo que lo importante no es llegar, es que se mantengan en esos puestos, que mantengan el respeto de la gente que depende de ustedes, y sobre todo, mis angelitos, que ustedes se sientan conformes con su trabajo. Este día, como ya te dije, mejor si no te me confías. Por último, en casita, con la familia o la pareja, puede ser que este día te toque no solamente escuchar, también aconsejar. Nada de cantar esa cancioncita de Te lo dije, porque cuando tenemos problemas, yo creo que es la peor frase que podemos escuchar. Aries, definitivamente, en momentos de problemas, lo que inyecta a una persona es muchísima vitalidad, da fuerza. Tiene ese maravilloso don de hacer que la gente se sienta segura. Así que este día, más que decirte lo dije, más que sonreír y decir, lo sabía, abraza, y dile a la persona que todo va a estar bien, que no se preocupe, que somos humanos, y pues lamentablemente somos imperfectos. Y en cuanto a ti, mi angelito, evita la tacañería. Ahora sí que, como decimos en México, no seas cuenta, chiles. ¿Qué es eso de que te la pasas todo el tiempo viendo cuánto se está gastando? Y no, ¿cómo? Si tú no tienes dinero, entre más digas que no tienes dinero, menos dinero vas a tener. Si bien es cierto que es bueno el ahorro, tampoco es cierto que exageres con eso de que tú nunca tienes dinero. Así que relájate, y si no quieres gastar, que sea con una gran sonrisa diciendo, ¿sabes qué? Esto está muy bien, pero en este momento no podemos gastar en tal o cual cosa. Pero no digas, no tengo dinero, porque cada que tú dices, no tengo dinero, solito te cierras puertas. ¿Qué quieres? No lo digo yo. Así funciona este mundo y hay leyes de vida que pues lamentablemente se van cumpliendo. Entonces, pues lo que nosotros pedimos es lo que se nos da. Recuerda que lo que pedimos, eso es lo que nos dan. Y lo que decimos, se queda por ahí escrito en algún lugar y generalmente se cumple. Así que a sonreír y a ponerte muy positivo este día, porque ¿qué crees? Vas a tener un día genial. Solamente ya sabes, muy atento con dormirse en sus laureles. Acuérdese que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Hasta aquí con tu horóscopo del día de hoy. Que tengas un hermoso día. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que me estés escuchando del otro lado. Gracias por tu tiempo. Gracias.